Ok Grabando Uno, dos, uno, dos, tres Unos, 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 dos, tres Camina pa' la pista, que la pista no tiene espina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina pa' la pista, que la pista no tiene espina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina pa' la pista, que la pista no tiene espina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina pa' la pista, que la pista no tiene espina Es lo que te gusta, lo que se baila es lo que te gusta Camina pa' la pista que la pista no se respira